¿Claudio? ¿Claudio? ¿Dónde está ese mayordomo? Doña Francesca, buenos días. Claudio está indispuesto. ¿Qué tiene? Parece que anoche sintió hambre y se terminó toda la crema volteada. La sacó del frigidier y se la comió toda. Y ahora está sentada. No quiero detalles. Es que es golosito. Tengo apuro de salir y... Bueno, si quiere, yo la puedo llevar, doña Francesca. No quiero detalles. ¿Qué pasa algo, Coquín? Nos están siguiendo. ¿Quién? Haga eso y agáchese. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Coqui? ¿Qué quieren esos tipos? No sé y no pienso parar para preguntárselos. Tienen que perderlos, por favor. En eso estoy. Escúcheme. Trate de llamar a la policía. Dígale que nos están siguiendo. ¿Se encuentra bien? ¿Lo perdiste? Creo que sí. ¿Puede que ve su cara? No. Será mejor que vayamos a la policía. Sí, pero primero quiero asegurarme de que no nos están siguiendo. No. No. ¡Gracias! Creo que los perdí. Gracias a Dios. Agárrese. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasa! ¡Oh, está bonito! ¡Mira nada más! ¡Qué bien! ¡Me gusta! ¿Y esta ventanita? ¡Oh, buena vista! Mira su flor, su mesita, su asiento colorido. Hay espacio para mis botas, para mi ropa, para mi pito. Vamos a ver qué tal se duerme. ¿Por qué no te echas? Ah, no, así duermo yo. ¿Sentado en la cama? Sí, efectivamente. Es que mira, tantos años ahí durmiendo, pernoctando en mi caseta, entonces ya me he acostumbrado, mira. Te voy a explicar. Mis huesos, mis músculos, mi piel, todo ya adoptado la forma para dormir sentado. Entonces para mí, dormir echado resulta re contra incómodo, ya vuelta, así. Mira, lo que tú digas. Me estoy animando, ¿ah? Me estoy animando. Si nada más tengo que pegar unas cuentitas y durante el día te respondo, ¿ya? Ya, está bien. Está bien. Ahí vamos, ¿ya? Está bien, está bacán. ¡Este espejo! ¡Me gusta! ¿Qué tipo más extraño? ¿Entonces intentaron secuestrarte? O robarse el auto, no sé. Este país y su inseguridad. Cada vez estamos peor. El comandante me dijo que iban a redoblar el patrullaje en la zona. ¿Ah, sí? ¿Y mientras tanto qué? Vivir la vida como si nada pasara, ignorando que hay un loco ahí que quiere secuestrarte. ¿O una loca? Claudia. Aunque esta no es la manera de proceder de Claudia Llanos. Ella es una psicópata narcisista. Necesita dejar su huella, asegurarse de que sabemos que es ella para así tenerlos atormentados. Espero que tengas razón, Fran, pero igual yo no la descartaría. Igual voy a hablar con mis hijos para que tomen sus precauciones. Ten cuidado cuando hables con Cristóbal. Recuerda el trauma que vivió. Sí, sí, tienes razón. Voy a contratar a una persona adicional para seguridad en el Francescas. Sí, sí. Y a Pacho para que esté aquí en la casa. No creo que sea necesario. Adelante. ¿Me llamó? Siéntate, por favor. ¿Piensa que yo tuve algo que ver en todo esto? ¿Tú sabrás? ¿Tuviste algo que ver en todo esto? Doña Francesca, yo ni siquiera sabía que iba a llevarla. Claudio estaba indispuesto y... Bueno, ¿qué piensas hacer? ¿Va a denunciarme? ¿Pedir que me investiguen? ¿Por salvarme la vida? Al contrario. Tengo que darte las gracias. Con la adrenalina del momento se me olvidó. Siempre te consideré un embustero que se aprovechaba de la ingenuidad de Charo. Gracias. Pero ahora estoy en deuda contigo. Solo hice mi trabajo, doña Francesca. Sácame de una duda. ¿Alguna vez estuviste en una situación similar a la que hemos vivido hoy? Alguna vez. Ya veo. Puedes retirarte. Doña Francesca, ¿puedo...? Sí. Gracias. Permiso. Toda una caja de sorpresas es este Coqui Reyes. Hola. Sí. Necesito que me consigas nombre, dirección, ubicación, lo que sea de esta placa vehicular. Sí, anota. Anota, anota, sí. J-K-3-A-2. Sí. No de la prensa. Enya, no de la prensa. No de la prensa. Con una pregunta... first is protesta, desde la ciudad... Allógico Reyes. ¡Suscríbete!